La certificación de compliance tributario, según la norma UNE 19.602, viene a sumarse a la oferta de AENOR de certificaciones de compliance. Ahora las organizaciones ya disponen de herramientas efectivas para poder demostrar su correcta gestión en materia de compliance penal, antisoborno y fiscal. La certificación según la UNE 19.602 reconoce la correcta implantación de un sistema de gestión que facilita la identificación, prevención y mitigación de riesgos fiscales. De hecho puede ser un elemento de prueba para demostrar ante la agencia tributaria o los tribunales la voluntad de la organización con todas sus obligaciones fiscales. La norma UNE 19.602 pide a las organizaciones que realicen un análisis de su contexto tributario, que aprueben una política de compliance tributario y designen un órgano de control y supervisión. Deberán también analizar sus riesgos tributarios y definir controles, financieros y no financieros, que sirvan para mitigar o prevenir sus riesgos. La certificación de compliance tributario es fácilmente integrable con los sistemas de gestión de compliance penal, UNE 19.601 y antisoborno, UNE ISO 37.001. AENOR viene trabajando en este campo desde hace 5 años y ha certificado a más de 120 organizaciones en España y Latinoamérica, de diferentes sectores y tamaños. El IGNOR cuenta desde hace 2 años con los certificados AENOR según UNE ISO 37.001 y UNE 19.601 y estas certificaciones nos posicionan como un referente tanto nacional como internacional. Como una de las principales corporaciones globales en ingeniería, desarrollo y construcción de proyectos de infraestructuras y un promotor e inversor destacado en energías renovables e infraestructuras de energía y otros activos estratégicos, en el IGNOR estamos convencidos de que lo que hoy es una clara ventaja competitiva en el futuro será un requerimiento ineludible para realizar negocios en cualquier jurisdicción. Toda la información sobre las certificaciones de AENOR de compliance en www.aenor.com www.aenor.com.ar Gracias por ver el video.